arrancamos un vídeo más aquí en atrapados qué tal gente cómo están vamos a hacer hoy día y vamos a hacer un pedido de delivery para ver qué tan bueno es el delivery de rockies vamos a ver vamos a hacer una llamada ahorita para llamar y ver qué tan bueno es ese pedido y ahorita lo vamos a hacer vamos a hacer la llamada para ver qué tan bueno es el delivery de rockies a partir del día miércoles primero de julio desde el lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche estoy haciendo el pedido de rockies ahorita vamos a ver qué tan bueno y efectivo es rockies son 11 de la mañana qué tal buenos días con leonardo el telecónico por favor primera vez se comunican pasa empresa perdón es casa o empresa no es una casa leonardo sí le he nombrado leonardo leonardo cuál es la dirección por favor a ver un momento estoy realizando el pedido para ver cuánto va a demorar son 11 y 15 la mañana vamos a ver cuánto demora este pedido bueno por la espera joven leonardo disculpe la demora es correcto y nos evitamos con su dirección por favor me podría indicar tu promoción desea el día de hoy de un pollo entero medio pollo por todo el pollo ya si el cuarto de pollo que viene con papas y chaufa pecho o pierna pecho perdón parte pecho parte pecho o papas y chaufa peítero o papas y chaufa si un momento por favor tendría 23,90 con cuánto va a cancelar eh con 50 50 dólares boletas si boletas no necesitas que me pide su número de DNI como referencia por favor me podré dictar si al nombre de leonardo si ok le he comprimido a dos cosas de delivery por favor estaría llevando usted un cuarto de pollo con papas y chaufa parte pecho si cuando te encargo de delivery lo va a cancelar el monto de 53,90 con 50 dólares y boletas y llamar al llegar a partir de las 12 del mediodía un tiempo de 45 minutos estaría llegando 12 y 45 su pedido ok ya señorita estaría conforme si señorita muchas gracias cualquier cosa nos comunicamos con su número de celulares ok no se preocupe en todo caso muchísimas gracias buen día buen día bueno mejor yo me agarro que delivery buen día caballero gracias ya está ya realice el pedido como ustedes pueden ver son las 11 y 18 más o menos va a demorar 45 minutos en llegar acá dice que va a llegar 12 y 40 por ahí más o menos vamos a hacer y vamos a esperar vamos para allá unos momentos después que tal chicos ya son la 1 y 18 como ustedes pueden apreciar acá y hasta ahorita no llega el pedido vieron que yo hice el pedido como a las 11 y 15 11 y media más o menos me dijeron que a las 12 y 45 va a llegar pero ya son 1 y 18 y ahorita no llega voy a seguir esperando nada más que queda 2 horas después ya llegó el pedido chicos chicos después de un rato más o menos son las 1 y media y 40 ya ha llegado el pedido de roces más o menos más de 2 horas me demoramos ahora vamos a ver el protocolo de 10 ah por eso ay me Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así llega el pedido de Rockies En total Me ha costado todo 23.90 El pollo El cuarto de pollo Más el chaufa Y las papas, se esta costando 19.90 Y 4 soles del delivery Que vienen asi como ustedes han podido apreciar El vuelto me lo han entregado en bolsita Miren Totalmente Protegido Y no hay mucho contacto Y ustedes han podido apreciar Ahora vamos a ver Como llega este gran pedido Ahora si vamos a abrirlo Miren, totalmente sellado Está totalmente protegido Acá Ustedes pueden ver Como el sello de Rockies Ahora vamos a abrirlo Y vamos a ver Como llega el pedido Vamos a ver Este cuarto de pollo Chaufita Te viene asi la crema Acá le viene el chaufa Miren chiquito Que viene el chaufa bro Este fue con chaufa, no? Acá viene lo que es el chaufa Vienen acá sus cremas también De mayonesa Y ají Y acá viene el suculento Pollo El suculento pollo viene acá Para que ustedes puedan apreciar Miren Está sudando encima del pollo Lo vamos a abrirlo Ahí está El cuarto de pollo Aquí es El cuarto de pollo Con sus papas Totalmente A mi que me gusta la parte de pecho He pedido parte de pecho Y ya nada más viene No en la bolsa Eso sería totalmente Como viene el delivery de Rockies Pedido un cuarto de pollo Más chaufa, no? De esta manera es algo que viene El cuarto de pollo Más el chaufa Y todas sus ensaladas Y cremas Ahora vamos a Dar su respectivo Su respectiva probada Para ver Que tan bueno es este pollo Rockies Ustedes ya han podido apreciar Todo el delivery Todo el proceso que se ha dado Desde que yo he llamado Hasta que me ha entregado El motorizado Y ahora vamos a hacer la parte De el degustamiento De este pollo Rockies Unos momentos después Ahora si chicos Vamos a probar Este pollo Rockies Este cuarto de pollo Rockies Con su arroz chaufa Vamos a ver Que tan bueno y que tan rico es Los que ya probaron El pollo Rockies En la parte de abajo Dejen sus comentarios Para ver Que tal les pareció a ustedes Y que tal Les gustó No les gustó Les pareció rico Delicioso Como les pareció En la parte de abajo Dejen todos sus comentarios Ahora voy a probar yo Vamos a ver Primero vamos a probar Lo que son las papas A ver Vamos a probar Están buenas las papas Están Totalmente rico Y delicioso Ahora vamos a probar También con su crema Y toda la cuestión Para ver que tan bien sabe Hay que probarla Con su crema De casa Este traje creo Este si Esos Este ají Si es de la casa De la casa Vamos a ver Vamos a ver Ya Como uno lo conoce Ya por la mano También comen Vamos a probarlo Vamos a probarlo Que tan rico es este ají Muy bueno Muy bueno es este ají Rico y delicioso Recomendable Ahora vamos a probar El chaufita Que viene con este A ver Vamos a abrirlo Vamos a desgustar Este chaufa Que viene con el pollo Vamos a ver Que tan bueno será Si podemos decir que si es bueno Si esta bueno Si esta bueno Si esta bueno También esta muy Totalmente aprobado Ahora si Vamos a probar El suculento pollo Pollo roquis Vamos a ver Que tan bueno es este pollo Vamos a traerlo para acá Miren para que vean El pollo aquí Los que ya han comprado Y han comido ya El pollo roquis En la parte de abajo Dejen sus comentarios Para ver que tan bueno Les pareció a ustedes Que tan rico Este pollo Vamos a probarlo Como todo peruano Y todo criollo Con la mano nada mas Me pareció muy rico Excelente este pollo Excelente Ahora Ya saben Vamos a probarlo Con su respectivo Ají Para ver que tan bueno Y que tan rico Sale este pollo Con este ají A ver Vamos a probarlo Muy bueno A mi parecer Este pollo roquis Esta muy bueno Este pollo que viene Que viene su Cuarto pollo Más papas Más chaufa Que te cuesta 19 soles 90 Más 4 soles De delivery Si lo quieres ir a recoger En tienda Lo puedes ir a recortar En tienda Y solamente te costarían 19 soles 90 Pero para mi A mi parecer Esta muy bueno Tiene muy buena Con textura del pollo El pollo no es ni duro Es rico Es suave Otra cosa también Que las papas Están totalmente No se siente Como otras papas Que son Grasosas Estas papas Si están en su punto Para mi están en su punto No son unas papas Así como otras Que son Briandes Están en su punto Están en su punto A pesar de que ellos No son especialistas Rocky no es especialista En chaufa El chaufa Está muy bueno Ya que Sabemos que no es especialista En chaufa Solamente en pollos Pero viene de combo el chaufa Es muy buen chaufa Está rico Tiene un buen sabor Que hablar del ají Que hablar del ají Ni que hablar del ají El ají es muy rico Su ají de ellos Y delicioso Este ají que Acompaña con el pollo Rocky Y sus clásicas Mayonesa Quechua Que ya eso si Es ya de Que viene No? En total para mi Un 10 Totalmente aprobado Este pollo Rocky Totalmente rico Y delicioso Y ustedes han podido apreciar Si ustedes quieren comprar Un pollo Rocky También pueden hacerlo Día domingo Por lo que he visto Es horario Ya han ampliado también Día domingo Trabajan de lunes a domingo El horario de Ahora de 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Si no me equivoco Pueden hacer sus pedidos Pero es recomendable Hacer sus pedidos A partir de las 10 y 11 Porque si ustedes Han podido apreciar Se demora en llegar Un poco el pedido No? Más o menos llegar a una Una y media A dos casi Para que puedan almorzar ya Pueden pedir un pollo entero Ya ahí tienen su página De Rockies en Facebook también Pueden ustedes Ver y Y pedir un pedido De Rockies también, no? Y Como les comento Chicos y chicas Ha sido muy bueno Probar este Pollo Rocky Y a mi parecer Está totalmente aprobado Y es un 10 Totalmente rico Y delicioso Este Pollo Rocky Y ya saben Dejen sus comentarios En la parte de abajo Que yo con gusto Les voy a responder Todos los comentarios Todas las dudas Que ustedes tengan Y también Si ustedes quisieran Que yo haga un video De algún versus O de alguna incursión De algún lugar Que se pueda ir O lugares que se puedan incursionar Dejen en la parte de abajo Sus comentarios Para que yo pueda contestarle, no? Y no se olviden Chicos también De cada video Que yo haga Puedan compartirlo Para que mucha gente más vea Y no se olviden Darle su like Para que siempre Estén conectados Estamos con Atrapados Y no se olviden De suscribirse al canal En la parte de acá abajo Hay un botón de suscripción Y activar la campanita Para que YouTube Les notifique Los videos Que nosotros estamos haciendo Siempre activar la campanita Y suscribirse Y también Seguirnos en nuestras redes sociales Como Estamos en el Facebook Como Atrapados En Instagram Estamos como Atrapados 22 Ahí estamos Totalmente conectados A veces también Hacemos en Facebook En vivo Para poder interactuar Con el público Con la gente Con toda la gente Podemos ahí Hacer chacota Todo, no? Pero ya saben chicos Si saben Algún lugar Donde se puede incursionar O digamos Donde se O que video Les gustaría Que hagamos En la parte de abajo Dejen sus comentarios Y no se olviden Suscribirse Digo Y seguirnos En las redes sociales Como Atrapados 22 En Instagram Y Atrapados en Facebook Y con esto Sería todo chicos Por mi parte Y ya Será hasta un nuevo video Y Que digamos Como les dije El pollo si esta muy bueno Y con esto Sería todo chicos Yo soy Leo Y esto es Atrapados Vamos para el siguiente video Bye ya Bye ya